El mundo entero recalcula los pronósticos y las medidas frente a la nueva variante de COVID-19 Omicron. ¿Qué está haciendo Europa? ¿Todos los países toman el mismo camino? ¿Cómo viene la vacunación en Argentina y en la región? Te lo cuento. Mirar a Europa puede servirnos para intentar predecir lo que podría pasar en otros lugares en poco tiempo. Y no necesariamente porque las políticas que llevan adelante sean siempre acertadas, sino porque están transitando ahora mismo la temporada de invierno y tienen fronteras relativamente abiertas entre los demás miembros de la Unión Europea. Repasemos qué medidas están tomando, que les adelanto no son las mismas en todos los países. Al momento de grabar este video los holandeses deben estar acomodándose a la idea de que sólo van a poder invitar a dos personas a su casa para pasar las fiestas. Países Bajos se convirtió así en el primer país europeo en volver a implementar un confinamiento estricto. Están cerrando todos los comercios que no sean esenciales hasta la segunda semana de enero. El objetivo es claro, intentar evitar que colapsen las terapias intensivas. Dinamarca tiene hoy una de las tasas de infección más altas del mundo y volvió a cerrar por ejemplo los cines y los parques de diversiones. Pero no todos los países de Europa van en la misma dirección. Francia adoptó una política de esperar y evaluar, descartando así por el momento, un lockdown nacional. La apuesta es que la alta tasa de vacunación del país y las terceras dosis que se están aplicando logren controlar a la variante Ómicron. Más del 70% de la población recibió las dos dosis y el pase sanitario contribuyó a que muchos franceses finalmente decidieran vacunarse. En un ratito te cuento cómo viene Argentina y la región, pero antes te pido que si te viene interesando el video le des like, lo comentes o lo compartas. Así esta información llega a más gente. Y puedes suscribirte y tocar la campanita en YouTube para no perderte los nuevos videos que vayas sacando. Sigamos. Los casos en España están subiendo. 50 infecciones cada 100 mil habitantes. Es la tasa más alta en meses. Pero a su vez tiene más del 80% de la población vacunada con las dos dosis. La política que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez se parece a la de Francia. Esperar y evaluar cómo avanza el virus. Pero aún así regiones de España como Cataluña propusieron su propio camino diferente al nacional. Mientras grabo este video, Cataluña busca cerrar el ocio nocturno, limitar las reuniones a 10 personas y hasta prevé un toque de queda. Italia por su parte está evaluando nuevas medidas por la variante Ómicron, pero por el momento el gobierno de Mario Draghi dijo que no hay una decisión tomada. Acuérdense que Italia fue el primer país grande de Europa en pedirle el pase sanitario a todos los trabajadores y trabajadoras. En el Reino Unido el alcalde de Londres decretó estado de incidente mayor. Un estado de emergencia que habilita a disponer de recursos para hacer frente en este caso a la nueva variante. Pero que dicen los expertos y las expertas. El mayor temor es que a pesar de que la variante Ómicron estaría demostrando generar cuadros menos severos de la enfermedad, la alta contagiosidad podría mandar al hospital a un número grande de personas al mismo tiempo y provocar un escenario donde las camas de terapia intensiva se llenen de todas maneras. Mientras tanto, muchos gobiernos aceleran las campañas de vacunación y las terceras dosis. La evidencia científica que empieza a acumularse señala que dos dosis no serían suficientes para frenar la infección. Pero sí ayuda a reducir la posibilidad de necesitar hospitalización o generar un cuadro severo de COVID-19. Por eso la importancia de estar vacunado o vacunada, tener menos chances de terminar hospitalizado. Argentina es el cuarto país del continente americano con mayor porcentaje de vacunación, con el 60,61% de la población vacunada con dos dosis. Arriba de la tabla está Chile con el 85%, Canadá con el 77% y Uruguay con el 76%. Y miren, estamos con mayor porcentaje que Estados Unidos, que está noveno en la lista continental con el 61% de vacunados. Siempre estamos hablando de dos dosis. Esto claramente no es una competencia, sino una tabla que muestra cómo está parado cada país para hacer frente a, por ejemplo, la nueva variable. Fuera del continente, China tiene un porcentaje altísimo de vacunación, superando el 82%. Y acuérdense que tiene la población más grande del mundo, un porcentaje que la deja en mejores condiciones para enfrentar nuevas cepas, evitando gran cantidad de hospitalizaciones. Está claro que para enfrentar con firmeza a la pandemia es necesario que se distribuyan equitativamente las vacunas. Porque los países de ingresos bajos aún registran porcentajes bajísimos de vacunación. El promedio en esos países es de menos del 3% de la población vacunada. Muy poca gente. Y además de las vidas humanas que se pierden se corre el riesgo de que el virus siga mutando a una mayor velocidad. ¿Cómo pensás que va a seguir evolucionando la pandemia y la variante Omicron? Conversemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este vídeo te dio información importante. Te pido que si no lo hiciste, que lo comentes, lo compartas o le des like. Y haciendo clic en suscribirte y en la campanita YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Gracias!